Central FM Equilibrio Aquí todos con mucho gusto de empezar esta semana, esta Semana Patria. Y hago, pues sin más espera, contacto hasta París, Francia, donde está Pedro Ferriz de Conn. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo celebraste las fiestas mexicanas allá en la Ciudad Luz? Pues hubo buenos días, queridos amigos. Hola, Beto, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos comenzando la semana con mucho entusiasmo aquí desde la Ciudad Luz, en París. Hubo anoche muchas manifestaciones de mexicanos en diferentes quartiers, en diferentes zonas de París. Hay una comunidad mexicana muy importante que salió a las calles con banderas nuestras, con consignas nuestras y con la alegría que es así, es característica de México, esta alegría de un pueblo, ya se ha descrito, feliz, feliz, feliz. Pues aquí estaban felices festejando esta independencia de México. Y vale la pena, queridos amigos, reflexionar, ¿por qué la independencia? ¿Por qué la consecuencia de un proceso político, social, que se estaba viviendo a principios del siglo XIX, que estaba resuelto con las armas, empezaban enfrentamientos, se ponía fin al dominio español en nuestro territorio, no país, territorio, y en la mayor parte de los territorios de la Nueva España también se sentía un ánimo similar. Pero México, digo, lo que hoy es México, empezó a reaccionar hacia la independencia antes que ningún otro. Esta guerra por la independencia mexicana tiene un precedente, todo es por algo, ¿no? Y fue la invasión de Francia a España en el año de 1808, dos años antes del inicio de nuestra gesta, que se extendió hasta el Grito de Dolores una madrugada del 16 de septiembre de 1810, o por lo menos esto es lo que se piensa, porque en realidad el que adaptó las fechas del inicio de la guerra independentista fue nada menos que don Porfirio Díaz, que 100 años después adaptaba a la celebración del Grito al cumpleaños de don Porfirio, haciendo ver que era una fiesta nacional y que el 15 de septiembre en la noche, madrugada del 16, se proclamaba este grito de ya, ya estuvo. Y no fue sino hasta la entrada del ejército trigarante en el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después, con Agustín de Iturbide, que se proclamaba ya finalmente la emancipación de México, fueron 11 años de guerra, este movimiento independentista mexicano, tuvo como marco pues lo mismo que la Revolución Francesa, que fue la ilustración y las revoluciones liberales que se daban en el mundo en la última parte del siglo XVIII, y con ello, pues por supuesto, la Revolución Francesa, aquí en donde me encuentro, cuando se hablaba de la igualdad, de la legalidad y de la justicia, la justicia como métodos de lo que se empezaba a atisbar, que sería el principio de las democracias. Y estas democracias llevaron a México a buscar también su independencia, cuando el pueblo, en lo general, pero las élites pensantes en lo particular, estábamos empezando a pensar en un México diferente, en un lugar diferente que se llamaría México. En 1808 vino la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII, abdicaron sucesivamente al trono a favor, pues de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España en la sien de su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, porque parece que estaba muy pegado al vidrio, y este fue el hombre que gobernó a lo que es la península ibérica, y aprovechó el territorio mexicano para proclamar su independencia, incluso en el grito de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, dice, muera el mal gobierno, hablando del virreinato, pero dice, viva Fernando VII, como haciendo sentir que le habían quitado del trono, y que buscaban estos españoles la independencia, pero en función de un gobierno establecido en España que fuera borbónico, es decir, que regresara Fernando VII al trono, como de hecho después regresó a la caída de Bonaparte. Así empieza la independencia de nuestro país, y con ello nosotros lo que festejamos es el principio de lo que sería, en aquel tiempo una confusión, cuando no se buscaba realmente el establecimiento de una república, sino de otro imperio, el imperio mexicano, con Agustín de Iturbide como primer emperador, que pues en esas formas de gobierno que había en aquel tiempo, no habíamos pensado en una república, eso vino después, se pensó en un imperio, el imperio que acabó siendo nada, duró muy poco, y luego vino una concatenación de hechos que nos hicieron pensar en una república, con un parlamento, en este caso con cámaras, con diputados, con senadores, con un principio presidencialista, que derivó en, bueno, lo que ya conocemos, las guerras de reforma, después la revolución, y ahora, por lo que se ve, la cuarta transformación. Aquí, con ecos franceses, estamos para ustedes transmitiendo esta primera emisión central FM Equilibrio, estaremos dando algunos tintes desde París, cuando en el resumen les presentaremos la modalidad que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su grito de dolores, en su grito de independencias, en el tañir de la campana de Dolores Hidalgo, y sobre todo, en la interpretación de lo que nosotros vemos, se da como percepción de este nuevo presidente, con un nuevo estilo que tendríamos que analizar juntos. Si nos lo permiten, vamos a una pausa para regresar con un resumen las noticias más importantes en esta mañana en Central FM Equilibrio.